Muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda sesión de esta capacitación de RSAT, titulada Introducción al radar de apertura sintética y sus aplicaciones. La sesión de hoy será una introducción al radar interferométrico o INSAR. Soy la doctora Erika Podest y soy científica en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y también instructora con el programa RSAT. La presentación de hoy fue armada y presentada en inglés por el doctor Eric Fielding, científico en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Más adelante haré una introducción más extensa. El material ha sido traducido al español y yo lo estaré presentando. Los prerequisitos para esta sesión son los siguientes, los conceptos básicos de radar de apertura sintética y el procesamiento y análisis de datos de radar. Aquí tenemos el esquema de esta capacitación. La siguiente sesión, la tercera y última sesión será el próximo miércoles 20 de noviembre sobre un resumen general de fuentes de datos y herramientas de radar. Será la misma hora. Habrá una tarea asociada con esta capacitación, la cual la pondremos en línea en la página de la capacitación el 20 de noviembre, el último día de la capacitación. La pondremos en línea y la fecha de entrega es el 4 de diciembre. Se otorgará un certificado de finalización a quienes asistan a las tres sesiones en vivo y completen la tarea a la fecha indicada. ¿Cómo hacer preguntas? Por favor escriban sus preguntas en la ventana de preguntas de Q&A. Para encontrarla vayan a la parte inferior derecha de su pantalla. Hay tres puntitos y hagan clic ahí y se abrirá un menú. Elijan la opción de Q&A y ahí entonces se abrirá una ventana donde pueden escribir sus preguntas. Vamos a estar recopilando todas las preguntas en un documento, el cual lo estaremos compartiendo en pantalla al final de esta sesión y estaremos contestando las preguntas. Pueden ir escribiendo sus preguntas durante la presentación. Las preguntas que no podamos responder durante la sesión de preguntas y respuestas las responderemos en el documento, el cual publicaremos en la página de esta capacitación. Entonces comencemos con la sesión, con esta sesión número 2, introducción al SAR interferométrico, también conocido como INSAR. El doctor Eric Fielding es el instructor invitado. Él es científico investigador en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Es geofísico y experto en el uso de interferometría de radar INSAR para el estudio de movimientos tectónicos, deslizamientos de tierra, entre otras cosas. El doctor Fielding también es parte del equipo de científico de científicos de la misión satelital de radar llamada NISAR. Es un reconocido experto mundial en el uso de INSAR y ha apoyado básicamente todas las sesiones de INSAR que ha hecho RSET y creo que esta es su cuarta o quinta participación en una capacitación de RSET. Estoy sumamente agradecida de su participación como instructor invitado en esta capacitación. Como mencioné al principio, el doctor Fielding armó y presentó el material de hoy en inglés, el cual ha sido traducido al español y yo lo estaré presentando. Sin embargo, el doctor Fielding está en línea y estará contestando sus preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas. Y estos son los objetivos de aprendizaje de la sesión de hoy. Al final de la sesión, los participantes podrán identificar los conceptos básicos del SAR interferométrico, entender lo que la fase del SAR interferométrico nos indica sobre la superficie terrestre, identificar los pasos de procesamiento de datos para generar un interferograma de radar, interpretar el contenido informático en un interferograma para medir la deformación de la superficie y finalmente poder identificar cuáles son las aplicaciones que INSAR puede abordar. Entonces, ahora hablaré sobre SAR e interferometría, comenzando con una discusión sobre la teoría básica de INSAR. En la primera sesión expliqué qué es el radar de apertura sintética o SAR, así que no lo voy a explicar nuevamente, pero lo que sí voy a explicar es el método de interferometría que utiliza la naturaleza coherente de las imágenes de radar para poder realizar mediciones de desplazamientos muy pequeños de la superficie terrestre. En la imagen en la parte superior izquierda tenemos la señal de radar entrando a un área, como lo muestra la línea. Lo pensamos entonces como una onda que se propaga con una frente de fase lineal y la fase de esa señal de radar entrante interactúa con una serie de objetos que están dentro de un elemento de resolución del radar, que es el píxel del radar. A la izquierda tenemos un píxel en la imagen o píxel N, como noviembre, y a la derecha tenemos otro píxel o píxel M, como montaña. Y pueden ver que los objetos que reflejan la señal de radar dentro de ese píxel están en diferentes ubicaciones. Lo que significa que cuando sumamos las fases de la señal de vuelta por cada uno de esos objetos o dispersores dentro del píxel, obtenemos una fase total que termina siendo una suma complicada de todo lo que está dentro del píxel. Y esa es la fase debida al píxel o los dispersores dentro del píxel. Luego hay otra parte de la fase que es el rango o la distancia total entre la antena del satélite y la superficie terrestre. Y esta es la fase de rango. El concepto clave aquí es que vamos a utilizar dos imágenes de radar diferentes, ya sea tomadas desde dos antenas distintas al mismo tiempo o desde la misma antena, pero en dos momentos o dos tiempos diferentes. Estas ecuaciones se aplican a ambas situaciones. Un término en la ecuación depende de la distancia, donde ρ, resaltado en amarillo, representa la distancia. Y este término se multiplica por cuatro pi sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda del radar. Y esto representa el retraso total de la señal de radar a medida que viaja desde la antena del satélite hasta la superficie y luego de regreso al satélite. Además, existen otras constantes que tienen en cuenta la distribución de los dispersores dentro de cada píxel. También hay algo de ruido representado por n en cada imagen. El punto clave aquí es que las otras constantes para un píxel dado serán casi las mismas en ambas imágenes, lo que es esencial para realizar interferometría. Así que al tomar la diferencia entre la fase de la imagen 1 y la imagen 2, podemos cancelar estas constantes, lo que nos permite entonces aislar y medir la diferencia en la distancia total. Es decir, la diferencia entre ρ1 y ρ2, resaltados en amarillo. El concepto clave aquí es que vamos a utilizar dos imágenes de radar diferentes, ya sea tomadas desde dos antenas distintas al mismo tiempo o desde la misma antena, pero en dos momentos o dos tiempos diferentes. Estas ecuaciones se aplican a ambas situaciones. Un término en la ecuación depende de la distancia, donde ρ, resaltado en amarillo, representa la distancia. Y este término se multiplica por 4 pi sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda del radar. Y esto representa el retraso total de la señal de radar a medida que viaja desde la antena del satélite hasta la superficie y luego de regreso al satélite. Además, existen otras constantes que tienen en cuenta la distribución de los dispersores dentro de cada píxel. También hay algo de ruido representado por n en cada imagen. El punto clave aquí es que las otras constantes para un píxel dado serán casi las mismas en ambas imágenes, lo que es esencial para realizar interferometría. Así que al tomar la diferencia entre la fase de la imagen 1 y la imagen 2, podemos cancelar estas constantes, lo que nos permite entonces aislar y medir la diferencia en la distancia total. Es decir, la diferencia entre ρ1 y ρ2, resaltados en amarillo. Existen varias formas de realizar interferometría. Una forma consiste en tener dos antenas, ya sea en satélites que vuelan juntos o en un satélite con antenas separadas. Un ejemplo de esto es la misión de TandemX, un sistema de satélites alemán compuesto por dos satélites de radar que vuelan muy cerca uno del otro en el espacio. Y esto permite que ambos satélites adquieran imágenes de la superficie al mismo tiempo, utilizando las señales de radar de ambos para recolectar datos interferométricos. De manera similar, la misión topográfica de radar volada en el transbordador o SRTM de la NASA utilizó un mástil de 60 metros de largo que se extendía desde la bahía de carga del transbordador. Y este mástil separaba dos antenas, una en el extremo del mástil y la otra dentro de la bahía de carga. Y con esta configuración, la misión pudo mapear la topografía de gran parte del planeta en solo 10 días, recolectando datos interferométricos de estas dos antenas volando juntas. Así que este es un ejemplo de interferometría de un solo pase o single pass interferometry, donde se utilizan dos antenas simultáneamente para adquirir los datos. Ahora, otra forma es la interferometría de pase repetido, o repeat pass interferometry, que implica el uso de una sola antena en el satélite. El satélite pasa sobre la misma área en diferentes días, pero las ubicaciones exactas de los dos pases nunca son idénticas. Aunque se hacen esfuerzos para mantener los pases lo más cercano posible, siempre hay una pequeña diferencia en la posición entre ellos. Los dos pases separados en días diferentes proporcionan dos imágenes de radar, y al comparar entonces la diferencia de fase entre estas imágenes, podemos medir el desplazamiento de la superficie a lo largo del tiempo. Por último, existe una variación llamada interferometría con intervalos de tiempo muy cortos, donde se toman dos imágenes de radar con solo un poco o pocos milisegundos de diferencia mientras el satélite sobrevuela un área. Y estas imágenes son tan cercanas en el tiempo que la diferencia de fase puede ser utilizada para medir el movimiento de ondas en el mar, como la parte radial del movimiento de una onda. Como mencioné anteriormente, la interferometría de un solo pase, donde se utilizan dos antenas, ya sea en el transbordador espacial o en dos satélites cercanos, nos permite crear mapas topográficos de alta resolución. En breve explicaré cómo lo hacemos, pero esencialmente es un método para generar datos topográficos precisos sobre extensas áreas. Por ejemplo, nuevamente, la misión topográfica de radar volada en el transbordador espacial SRTM produjo mapas topográficos con una resolución de aproximadamente 30 metros. La misión TandemX, una colaboración entre la Agencia Espacial Alemana y Airbus, ha logrado una resolución de alrededor de 10 metros. Sin embargo, si bien esta resolución no es tan alta como la que obtenemos con LiDAR, es una forma muy eficiente de cubrir extensas regiones. De hecho, el modelo de elevación digital de TandemX fue procesado comercialmente por Airbus y luego adquirido por el programa Copernicus Europeo, que lo puso a disposición públicamente con una resolución de 30 metros. Este modelo de elevación digital de Copernicus está disponible gratuitamente en línea y tiene una cobertura global. Ahora, si desean la resolución más alta, la de 10 metros, tendrían que comprarla de Airbus. Además, existe una versión aérea de esta tecnología operada por varias organizaciones, incluyendo la NASA. NASA, por ejemplo, tiene un sistema de radar aéreo llamado GLISTING, que es capaz de recolectar datos similares a alta resolución. El otro tipo principal de interferometría es la interferometría de paso repetido, el repeat pass interferometry, que implica el uso de dos imágenes tomadas en diferentes tiempos o fechas. Para los satélites, estas fechas suelen estar separadas por al menos un día y a menudo mucho más tiempo. Sin embargo, existen algunos sistemas aéreos capaces de repetir la misma trayectoria en solo unas pocas horas o incluso minutos, lo que permite detectar cambios en periodos de tiempo muy cortos. La idea clave detrás de la interferometría de paso repetido es que mide el desplazamiento de la superficie o el movimiento de objetos sobre la superficie, como edificios, árboles o puentes, al comparar las señales de radar reflejadas durante el intervalo de tiempo entre las dos adquisiciones. Discutiremos este método con más detalle más adelante. Así que estos son los dos tipos principales de interferometría ampliamente utilizados hoy en día. Este diagrama ilustra cómo medimos la topografía utilizando dos antenas con interferometría de un solo pase. Los satélites se están moviendo hacia la pantalla y adquirimos imágenes en dos ubicaciones, A1 y A2, ya sea al mismo tiempo o muy cerca del mismo momento. Al analizar la diferencia de fase entre las dos señales de radar separadas por una distancia B, que es la línea base, podemos estimar el cambio en la distancia entre las dos imágenes de radar, lo cual es proporcional a la altura Z. El punto clave aquí es que la diferencia de fase está relacionada con la elevación Z de la superficie terrestre o de cualquier objeto que refleje la señal de radar, como árboles o edificios, sobre una superficie de referencia, como el nivel del mar o un elipsoide. La elevación se determina mediante triangulación, utilizando los diferentes ángulos formados por la línea de base y la señal de radar. Para calcular Z necesitamos conocer la distancia de la línea base entre las dos ubicaciones de las antenas con una precisión muy alta, típicamente del orden de milímetros. Además, la orientación de la línea base, el ángulo de las dos antenas, debe de medirse con precisión. Para la misión SRTM, se utilizó un sistema sofisticado para medir tanto la orientación como la distancia de la línea base con alta precisión. Podemos luego convertir la diferencia de la fase medida en altura utilizando las siguientes ecuaciones. Hay una ligera diferencia dependiendo del sistema utilizado. Con la misión SRTM, toda la energía de radar era transmitida por la antena dentro del compartimiento de carga del transbordador. La señal era reflejada en la superficie y recibida nuevamente por la antena dentro del compartimiento de carga y por la segunda antena al final del mástil. Esta configuración se conoce como interferometría clásica. Ahora, en contraste, la misión TandemX tiene dos satélites volando muy cerca uno del otro y cada satélite actúa como un transmisor y receptor independiente de radar, lo que se conoce como modo ping-pong. En este modo, cada satélite envía su propia señal de radar hacia el suelo o a la superficie y recibe la señal reflejada. La diferencia clave es que esta configuración agrega un factor extra de dos a las ecuaciones, pero no entraré en los detalles de eso aquí. Para adquisiciones de pase repetido, tenemos un sistema de radar como el que estaba en el transbordador espacial o en otro satélite que pasa sobre la misma ubicación en dos momentos diferentes, en dos tiempos diferentes. Y esto es algo similar a ese modo ping-pong, donde cada vez que el satélite envía una señal de radar hacia la superficie, entonces registra la señal reflejada. En este caso, el factor de dos entra en las ecuaciones al calcular la diferencia de fase a partir del cambio en el rango entre los dos pases. Para medir desplazamientos, la diferencia en el rango entre el tiempo 1 y el tiempo 2 corresponde directamente al cambio en la distancia entre las dos antenas y la superficie. Si el satélite pudiera volar exactamente o regresar exactamente al mismo lugar cada vez, solo observaríamos el cambio en la distancia, representado como delta rho, resaltado en amarillo aquí. Y este cambio en la distancia, entonces se multiplica luego por 4 pi sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda del radar. Este factor nos indica que la sensibilidad al cambio de distancia depende de la longitud de onda del radar, con longitudes de onda más cortas ofreciendo mayor sensibilidad a pequeños cambios en el desplazamiento de la superficie. En realidad, las dos antenas no regresan o sobrevuelan a exactamente la misma posición en el espacio, y esto introduce un cambio adicional en el rango debido a la topografía del terreno. Y este término topográfico es proporcional a la elevación de la superficie en un píxel dado. Junto con esto, hay un término de cambio debido al desplazamiento a lo largo del tiempo, y ambos términos se suman. Ahora, si desean medir la topografía, lo ideal es que las dos imágenes de radar se adquieran al mismo tiempo, donde el término de cambio es cero, ya que no hay diferencia de tiempo entre las dos imágenes. Por otro lado, si el objetivo es medir el desplazamiento de la superficie a lo largo del tiempo, debemos tener en cuenta la topografía. Y es por eso que el uso de un modelo de elevación digital es crítico. Por ejemplo, los datos de SRTM o el modelo de elevación digital de Copernicus de TandemX son esenciales porque nos permiten restar el componente topográfico de la señal total, dejándonos con el término de cambio que representa el movimiento o el desplazamiento de la superficie. En este contexto, analizamos las sensibilidades tanto a la topografía como al desplazamiento de la superficie. Como mencioné anteriormente, la sensibilidad al desplazamiento está determinada por el factor 4pi sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda del radar. Y esto nos da una sensibilidad muy alta a los desplazamientos de la superficie, permitiéndonos medir cambios a escala de milímetros. Sin embargo, la sensibilidad a la topografía es diferente. Depende de la distancia rho, que es la distancia total entre el satélite y la superficie. Normalmente estos son cientos de kilómetros. El componente perpendicular de la línea de base en el numerador, resaltado en amarillo, que es la distancia perpendicular entre las dos antenas, suele ser de aproximadamente 50 a 100 metros. Ahora, cuando dividimos la línea de base en metros por la distancia hasta la superficie, que es en cientos de kilómetros o cientos de miles de metros, vemos que somos mucho menos sensibles a la topografía que al desplazamiento. Y esto se debe a que la relación entre la línea de base y la distancia es mucho menor. Como resultado, podemos medir la topografía a escala de metros, mientras que los desplazamientos de la superficie o cambios a lo largo del tiempo se pueden medir con mucha mayor precisión a escala de milímetros. Y esta es una distinción importante. La interferometría de un solo pase se utiliza típicamente para la topografía, donde medimos la elevación a escala de metros, mientras que la interferometría de pases repetidos se usa para medir los desplazamientos de la superficie, que tienen una sensibilidad mucho más fina, hasta la escala de milímetros. Un detalle importante sobre la interferometría que mencioné anteriormente es la medición de la fase, que nos indica en qué parte del ciclo de ondas se encuentra la señal de radar. Sin embargo, estas ondas se repiten, por lo que no podemos contar directamente cuántos ciclos completos existen entre el sensor y una ubicación determinada en la superficie. En cambio, solo podemos determinar en qué punto del ciclo actual nos encontramos. La medición real que obtenemos se llama la fase envuelta o enrollada, y esto significa que cada vez que la fase alcanza los 2 pi radianes, vuelve a comenzar y se repite. Como resultado, las mediciones de fase parecen oscilar entre menos pi y más pi, semejando un patrón en forma de diente de sierra. Y esta es una característica fundamental de los datos de fase del radar. Ahora, para resolver esto, necesitamos usar métodos computacionales para desenrollar la fase. El proceso consiste en determinar cuántos múltiplos de 2 pi deben sumarse a la fase en cada punto para corregir el enrollado. Así que, en términos sencillos, estamos calculando cuántos ciclos completos de la onda han ocurrido y agregando esa información a los datos medidos. Así que, después de realizar la interferometría, comenzamos con la fase enrollada, que va desde menos pi a más pi, y mediante el proceso de desenrollado, estimamos cuántos ciclos deben sumarse. Si los datos no son demasiado ruidosos, esto nos da como resultado, entonces, una fase desenrollada, que proporciona una representación más precisa de la fase verdadera. Otro aspecto importante de la fase interferométrica es lo que llamamos coherencia interferométrica, a veces conocida como correlación interferométrica. Ambos términos se refieren esencialmente al mismo concepto, aunque la terminología ha evolucionado con el tiempo. La coherencia se refiere a qué tan bien las señales de radar de dos adquisiciones diferentes coinciden o se correlacionan entre sí. Las señales pueden volverse incoherentes o decorrelacionarse por diversas razones, lo que lleva entonces o resulta en la pérdida de la capacidad para medir desplazamientos o elevaciones precisas. Y estas razones incluyen errores en el procesador de radar o ruido térmico, que son pequeños errores en el sistema de procesamiento de radar o el ruido causado por fluctuaciones de temperatura en la electrónica de radar. Este efecto suele ser menor. También las grandes líneas de base, si la distancia entre las dos posiciones de satélite es grande, es decir, si las antenas están muy separadas, esto puede causar decorrelación volumétrica relacionada con la dispersión de diferentes volúmenes y también decorrelación geométrica debido a los cambios en la geometría de la interacción de la señal de radar con la superficie. Tercero, los ángulos de mirada diferentes. Si las dos antenas de radar están mirando en direcciones ligeramente diferentes, esto también puede resultar en decorrelación porque las señales ya no son coherentes. Y también, y finalmente, el movimiento de objetos dentro del píxel. El movimiento de objetos como árboles, vehículos o edificios dentro del píxel, cuando digo árboles es, digamos, el movimiento de las hojas de los árboles por el viento, dentro del píxel de radar, entre los dos tiempos de adquisición, puede causar una decorrelación significativa. Y esto es un factor importante que puede afectar la coherencia, especialmente cuando se miden desplazamientos de superficie. Ahora, una vez que ocurre esta pérdida de coherencia o decorrelación, podemos usarla para estimar la desviación estándar de la fase. Y esta estimación afecta la precisión de nuestras mediciones, tanto para la altura como para el desplazamiento. Específicamente, si hay demasiada decorrelación o ruido, el proceso de desenrollado de la fase puede volverse menos confiable y pueden ocurrir errores al determinar cuántos múltiplos de 2 pi deben sumarse durante el desenrollado. En resumen, la correlación o coherencia juega un papel crucial en la precisión de las mediciones interferométricas. Un alto nivel de coherencia indica datos confiables, mientras que un bajo nivel de coherencia debido a la decorrelación puede introducir ruido, reducir la precisión de las mediciones y hacer que ese proceso de desenrollado de la fase sea más difícil. Un punto importante a recordar sobre los componentes de coherencia o correlación es que estos factores se multiplican entre sí. No se suman como las fases topográficas y de desplazamiento. Entonces, esto significa que si cualquiera de estos factores, como el efecto volumétrico de los árboles, las pendientes pronunciadas, los cambios graduales en la superficie o los cambios repentinos debido a eventos como terremotos, volcanes o huracanes es bajo, entonces reducirá la coherencia o correlación general. Y esto introduce un desafío al usar interferometría para analizar una señal. Dado que los factores se multiplican, se vuelve entonces difícil separar qué efecto específico es el responsable de la pérdida de coherencia o de correlación. En otras palabras, una disminución en la coherencia podría ser causada por cualquiera de estos factores y es complicado aislar sus contribuciones individuales. Ahora voy a hablar sobre algunas de las aplicaciones de INSAR y estos son solo algunos ejemplos generales. Aunque algunos de estos ejemplos son de hace algunos años, es importante señalar que el uso de INSAR ha aumentado significativamente en los últimos años. Así que, en lugar de hacer una revisión exhaustiva de todas las aplicaciones, me centraré en algunos ejemplos clave para ilustrar cómo se está utilizando INSAR hoy en día. Aquí hay algunos ejemplos de deformación en la superficie observada a través de INSAR. En la parte superior izquierda tenemos las franjas interferométricas del terremoto de Ettermine en 1999 ocurrido en el sur de California y este fue uno de los primeros grandes terremotos que fue bien cubierto por satélites de radar en este caso de la Agencia Espacial Europea, los satélites ERC-1 y ERC-2. En el centro se puede ver un ejemplo de interferometría que muestra el hundimiento del suelo debido a la extracción de agua subterránea en la ciudad de Pomona al este de Los Ángeles. A principios de la década de 1990 la extracción masiva de agua subterránea causó una señal de hundimiento notable en los datos de INSAR y este tipo de hundimiento ahora se ha observado en muchas regiones del mundo donde la extracción de agua subterránea es extensa. Incluyendo el Valle Central de California la Ciudad de México partes de Irán India y otras áreas que experimentan un rápido agotamiento de los acuíferos. En la parte superior derecha tenemos un ejemplo de la actividad del Monte Etna que es un volcán muy activo en Italia. La superficie del volcán experimenta movimientos verticales frecuentes debido al fluo de magma en la cámara subyacente y los científicos han estado utilizando INSAR para monitorear estos movimientos durante más de 20 años proporcionando una serie temporal detallada de los cambios en la superficie en este volcán. Otra aplicación importante de INSAR es el monitoreo del movimiento del hielo. En la parte inferior derecha tenemos un ejemplo de la costa de Groenlandia donde se encuentran los flúos de hielo grandes ríos de hielo que se mueven rápidamente hacia el mar y estos flúos de hielo se mueven mucho más rápido que los campos de hielo circundantes y INSAR es una herramienta excelente para medir la velocidad y el movimiento de este hielo. Estos son ejemplos de volcanes en los Andes que fueron estudiados hace unos años por Matt Pritchard ahora profesor en Cornell. Él descubrió que muchos de estos volcanes mostraban señales significativas en los datos de INSAR. Sin embargo no siempre es claro o fue claro si estas señales se deben al movimiento de magma a gran profundidad o si son causadas por efectos más superficiales como variaciones en actividad de flúos hidrotermales. Los investigadores han estado utilizando la interferometría INSAR durante décadas para monitorear el comportamiento de estos volcanes y esta se ha convertido en una aplicación clave de INSAR particularmente en los Andes donde las regiones de gran altitud están libres de vegetación lo que permite entonces una observación clara de la actividad volcánica. Este es otro ejemplo que muestra una intrusión de un dique volcánico en una zona remota de Etiopía. Un gran dique de magma se intruyó en la corteza terrestre forzando la separación de la superficie y creando un vasto valle. Usando interferometría podemos observar la ubicación exacta donde el valle se abrió marcado por la línea roja. Las franjas interferométricas o contornos indican cuánto se desplazó la superficie terrestre debido al movimiento de magma bajo la superficie y en algunas áreas los dos lados del dique se desplazaron hasta 5 metros. Este es un ejemplo del terremoto de 2015 en Nepal conocido como el terremoto de Korka ya que el epicentro estuvo cerca de la ciudad de Korka. Utilizando interferometría pudimos observar el patrón de desplazamiento en rojo y azul de la superficie terrestre causado por el terremoto y en este caso la línea de visión del radar o de mirada del radar era casi perpendicular a la dirección del movimiento del terremoto. Las flechas representan las posiciones de las estaciones GPS que registraron el desplazamiento de la superficie. Los datos mostraron que la superficie se movió hacia el suroeste lo que esencialmente es esencialmente perpendicular a la línea de mirada del radar. Lo que realmente estábamos observando en la interferometría no era el movimiento horizontal hacia el suroeste sino el movimiento vertical que fue un componente secundario de la deformación del terremoto. Por ejemplo, la ciudad de Kathmandú experimentó un levantamiento debido al terremoto con el terreno o la superficie elevándose hasta 1.2 metros. por el contrario, la zona al norte de Kathmandú sufrió un hundimiento ya que la falla causó que el material fuera arrastrado hacia abajo. Realizamos un estudio de este evento como se mencionó en el artículo de Yuvetal al combinar los datos de interferometría con las mediciones de GPS y sismómetros. pudimos reconstruir todo el deslizamiento de la falla en la superficie a lo largo del tiempo durante el evento y los datos de interferometría entonces jugaron un papel crucial en este análisis. También podemos estudiar fallas como la parte central de la falla de San Andrés ubicada en una zona menos poblada de California y esta sección atraviesa la cordillera de la costa central entre los pequeños pueblos de Parkfield y San Juan Bautista. La falla de San Andrés pasa por esta región y curiosamente esta parte de la falla experimenta un movimiento gradual de manera constante. Aunque aquí ocurren terremotos generalmente con magnitudes de hasta 4.0 o 4.5 la falla no parece experimentar grandes terremotos y esto se debe a que el movimiento continuo y gradual a lo largo del tiempo libera efectivamente el estrés acumulado evitando la acumulación sísmica que da lugar a grandes terremotos. Y este comportamiento es inusual pero existen otras fallas en el mundo como la falla de Hayward en el norte de California que también exhiben este tipo de deslizamiento gradual el cual es claramente visible en los interferogramas. anteriormente hablé sobre la extracción de agua subterránea en Pomona en California y aquí en la mano izquierda tenemos otro ejemplo este de la ciudad de Las Vegas que esto fue publicado hace 20 años desde entonces es muy probable que la extracción de agua subterránea en Las Vegas haya aumentado especialmente dado el significativo crecimiento en la población de la ciudad en las últimas dos décadas. Los datos de interferometría muestran no solo una variación significativa en la subsidencia a través de diferentes áreas sino que también sugieren que parte de la subsidencia está influenciada por fallas y esto probablemente ocurre porque la falla corta la capa que contiene el agua subterránea. Este siguiente ejemplo en la parte superior derecha muestra las velocidades de los flúos de hielo en la Antártida que fueron mapeados utilizando INSAR junto con otra técnica llamada seguimiento de características o feature tracking en inglés. No tenemos tiempo para hablar sobre esta técnica hoy pero es otro método utilizado para medir grandes desplazamientos. Finalmente el ejemplo en la parte inferior derecha es de Argentina donde la extracción de petróleo en este caso está causando que el suelo se hunda. En las áreas donde la extracción de petróleo es más rápida la superficie ha estado descendiendo un par de centímetros en sólo dos años. Como mencioné anteriormente también podemos observar la pérdida de correlación o de coherencia para examinar cómo ha cambiado la superficie terrestre entre dos fechas y este mapa muestra la coherencia en lugar de la fase interferométrica. Los colores representan la coherencia o correlación así que una coherencia baja está en los colores verdes y amarillos mientras que una coherencia más alta se representa en rojo. En este ejemplo vemos el área alrededor de la ciudad de Bam que fue golpeada por un devastador terremoto en 2003. Las áreas desérticas adyacentes muestran una coherencia muy alta lo que indica que la superficie no cambió en absoluto durante el periodo de 35 días o sea el periodo de antes del evento a después del evento eran 35 días entre esas imágenes. Sin embargo la ciudad de Bam muestra una coherencia muy baja al igual que una línea que se extiende hacia el sur y esta línea de baja coherencia corresponde a la falla que se rompió durante el terremoto de 2003 y curiosamente los geólogos no conocían previamente de esta falla no había sido mapeada antes inicialmente se centraron en una falla previamente mapeada cerca de la ciudad de Barabat pero cuando la examinaron no encontraron desplazamientos significativos en la superficie y una vez que les proporcionamos el mapa de coherencia interferométrico que mostraba claramente esta línea irregular y pronunciada al sur de la ciudad de Bam investigaron más a fondo la zona en el desierto descubrieron rupturas de fallas en la superficie con hasta 25 centímetros de desplazamiento y este es un ejemplo perfecto de cómo podemos usar los cambios en la coherencia interferométrica para mapear cambios en la superficie que de otro modo podrían haber pasado desapercibidos es importante notar que tanto la ciudad de Bam como la ciudad de Barabat muestran baja coherencia durante el intervalo de 35 días La baja coherencia en las ciudades de Bam y Barabat se debe principalmente a una combinación de efectos de vegetación y daños causados a los edificios por el terremoto Entonces una técnica útil es de comparar dos mapas de coherencia interferométrica restando uno del otro Al observar la coherencia antes del terremoto y restarla de la coherencia posterior al terremoto podemos entonces aislar los cambios causados por el evento en sí Y este método resalta que la baja coherencia en Bam se debe en gran medida a los daños extensos daños causados por el terremoto con muchos edificios destruidos En contraste la baja coherencia en la ciudad de Barabat se atribuye a la vegetación específicamente las plantaciones de dátiles tanto antes como durante o después del terremoto Al restar entonces los efectos preexistentes de la vegetación podemos identificar claramente que Bam sufrió daños significativos mientras que Barabat no Además este proceso nos permite detectar claramente la ruptura de la falla al sur de Bam y este método de calcular la diferencia en coherencia se ha desarrollado en lo que ahora conocemos como mapas de proxy de daños que se utilizan para mapear los daños causados por terremotos huracanes tornados deslizamientos de tierra y otros desastres naturales y el mapa muestra claramente donde la falla del terremoto se rompió también podemos usar sistemas interferométricos aéreos como YVSAR de la NASA YVSAR es un sensor de radar en una plataforma aérea piloteada por pilotos de la NASA y este sistema puede volar sobre áreas de interés obteniendo datos desde diferentes direcciones y por ejemplo en esta diapositiva esto es en Colorado aquí utilizamos YVSAR para monitorear un deslizamiento de tierra de rápida evolución al generar interferogramas a partir de múltiples ángulos de mirada podemos estimar el movimiento completo en tres dimensiones de la superficie terrestre y aunque no tengo tiempo para profundizar en todos los detalles esta deformación tridimensional nos permite estimar la profundidad a la que está ocurriendo el deslizamiento de tierra y esta técnica ha sido especialmente útil en los últimos años para estudiar deslizamientos de tierra y otras deformaciones en la superficie me gustaría hablar sobre una próxima misión satelital de la NASA que mencioné en la primera sesión que es se llama NISAR que es una colaboración entre la agencia espacial de la India ISRO y la NASA y estamos muy emocionados por su lanzamiento que se espera para principios del próximo año del 2025 el sistema de radar está prácticamente listo actualmente sólo están realizando las pruebas finales antes de prepararlo para el lanzamiento la misión será lanzada a bordo de un cohete de ISRO será lanzada desde la India y en este momento estamos esperando que ISRO finalice el cronograma del lanzamiento pero se espera que ocurra a principios del próximo año y una vez en operación todos los datos de NISAR estarán disponibles de manera gratuita y abierta al público y para más información pueden visitar la página de la misión satelital nisar.jpl.nasa.gov Ahora veamos algunos detalles adicionales sobre el satélite NISAR El satélite tendrá un ancho de franja de 240 kilómetros y utilizará una técnica novedosa llamada SWEAPSAR y esta técnica implica múltiples módulos de transmisión recepción ubicados a lo largo de la parte superior del satélite La señal de radar se emite desde estos módulos se refleja en un gran reflector y viaja hacia la superficie y luego regresa al satélite Al recibir los datos de estos reflectores en diferentes momentos podemos entonces lograr una cobertura constante a lo largo de toda la franja SWEAPSAR es una nueva tecnología que aún no ha sido utilizada en el espacio NISAR orbitará una altitud de 747 kilómetros el ángulo de incidencia del radar desde la vertical será de 33 grados en el punto más cercano en el rango cercano y de 47 grados en el punto más lejano el satélite operará en una órbita de 6 a.m. 6 p.m. lo que significa que pasará por el mismo punto en la tierra dos veces al día una vez en el pase ascendente o sea cuando se desplaza hacia el norte y otra vez en el pase descendente que es a las 6 p.m. cuando se desplaza hacia el sur la longitud de onda principal del radar será de 24 centímetros de banda L lo que hace menos sensible la decorrelación causada por la vegetación por ejemplo el radar de longitud de onda más corta utilizado en el estudio del terremoto de BAM fue alrededor de 6 centímetros banda C y era más sensible a los cambios causados por la vegetación esta longitud de onda más larga de banda L permitirá que NISAR proporcione cobertura interferométrica en muchas áreas con vegetación del planeta donde misiones anteriores tuvieron dificultades para obtener datos claros el radar de banda L fue diseñado y construido por el laboratorio de propulsión a chorro JPL de la NASA y además del radar de banda L habrá un segundo instrumento de radar operando en la banda S S como sierra con una longitud de onda de 9.4 centímetros aproximadamente la mitad de la longitud de onda del radar de banda L y estos datos de banda S se enfocarán principalmente en regiones específicas como el subcontinente indio y partes de Indonesia sin embargo la combinación de los datos de ambas longitudes de onda proporcionará valiosa información adicional especialmente sobre la estructura de la vegetación NISAR operará en un ciclo de repetición de 12 días similar al de Sentinel-1 y el satélite tendrá varios modos de operación con resoluciones que van desde 10 metros hasta 3 metros la vida útil esperada de la misión es de al menos 3 años pero la definición de la duración de la misión por parte de la agencia espacial de la India de Israel es de 5 años el satélite estará equipado con suficiente combustible para durar idealmente hasta 10 años si todo va bien una de las características clave de la misión es su alto ciclo de observación hasta el 50% de la órbita y esto significa que NISAR será el satélite de datos de mayor volumen jamás lanzado y para acomodar este flúo de datos la NASA ha construido estaciones terrestres adicionales para manejar la transmisión de datos el satélite estará diseñado para mirar hacia la izquierda o sea hacia el sur a lo largo de su trayectoria y esto proporcionará una mejor cobertura de áreas como la Antártida pero menos cobertura en las regiones árticas por ejemplo la parte norte de Groenlandia Svalbard y partes del océano ártico no serán cubiertas por NISAR sin embargo se espera que otros satélites como Sentinel-1 y Radarsat cubran el ártico por lo que la misión NISAR no se enfocará en esa región ahora voy a hablar sobre el procesamiento interferométrico y dado que este curso este es un curso introductorio no entraremos en muchos detalles técnicos pero les proporcionaré un repaso general del proceso utilizaremos algunos de los nuevos productos disponibles para simplificar el procesamiento de radar en particular los datos del sistema de satélites Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea Sentinel-1 es en realidad una constelación de satélites el primer satélite Sentinel-1A fue lanzado en abril de 2014 y comenzó sus operaciones regulares en octubre de ese mismo año el segundo satélite Sentinel-1B fue lanzado en 2016 y comenzó a operar ese mismo año desafortunadamente Sentinel-1B experimentó una anomalía en su radar y dejó de funcionar en diciembre de 2021 durante unos cinco años ambos satélites operaron simultáneamente pero en los últimos tres años solo Sentinel-1A ha estado funcionando y cada uno de los satélites orbita en un ciclo repetitivo de doce días lo que significa o significaba que ambos con ambos satélites operando cubrían un punto determinado de la superficie de la Tierra de cada seis días dado que ambos satélites tienen sistemas de radar idénticos podían ser utilizados de manera intercambiable para interferometría y otros tipos de análisis sin embargo Sentinel-1C está listo para el lanzamiento y la agencia espacial europea anunció recientemente que se lanzará el 3 de diciembre de 2024 este nuevo satélite reemplazará a Sentinel-1B restaurando el ciclo de repetición de seis días entre Sentinel-1A y Sentinel-1C además ya existe un Sentinel-1D construido y casi listo para ser lanzado y el plan es lanzar Sentinel-1D aproximadamente seis meses después de Sentinel-1C ya que Sentinel-1A está acercándose al final de su vida útil de diseño fue construido para una misión de siete años y ya ha estado en el espacio durante diez años los satélites Sentinel-1 utilizan todos los mismos modos de adquisición con algunas excepciones en ciertas áreas particularmente sobre los océanos sin embargo para casi todas las observaciones terrestres utilizan un modo llamado TOPS observación del terreno mediante barridos progresivos y se refiere a una técnica que permite a los satélites obtener imágenes de una franja ancha de la superficie de la tierra a diferencia de NISAR que emplea SWEPSAR y adquiere continuamente toda la franja Sentinel-1 divide la franja en tres subfranjas así es como funciona el satélite envía pulsos de radar durante un corto periodo de tiempo en una subfranja y luego cambia las y envía pulsos durante un tiempo en una subfranja diferente y este proceso se repite para la tercera subfranja y luego el satélite vuelve a comenzar con la primera con el tiempo este proceso da lugar a una imagen completa de la franja de 250 kilómetros de ancho construida a partir de estos impulsos o pulsos de radar cada uno separado por un pequeño intervalo de tiempo mientras el satélite avanza en su órbita los satélites de sentinel 1 son propiedad o de sentinel son propiedad y están financiados por la unión europea a través del programa copernicus sin embargo la agencia espacial europea es responsable de construir y operar los satélites y este acuerdo puede ser algo inusual desde la perspectiva de los estados unidos ya que la financiación y operación provienen de diferentes organizaciones la unión europea proporciona la financiación mientras que la agencia espacial europea se encarga del diseño la construcción y el procesamiento de los datos y debido a que los satélites sentinel 1 son financiados por el programa copernicus se les conoce oficialmente como los satélites copernicus sentinel 1 en lugar de los satélites esa sentinel 1 los datos de estos satélites son procesados por la ESA la agencia espacial europea y es importante señalar que los datos se manejan en lo que llaman bursts en inglés o ráfagas y cada ráfaga cubre un área de unos 20 kilómetros a lo largo de la trayectoria del radar y 90 kilómetros de ancho y estas ráfagas se solapan ligeramente entre las tres subfranjas proporcionando finalmente una cobertura completa de la franja de 250 kilómetros además las ráfagas se solapan a lo largo de la trayectoria en unos 3 kilómetros una pequeña pero significativa cantidad si bien este sistema fue diseñado para proporcionar una cobertura consistente de radar con una amplitud uniforme del radar introduce algunas complejidades para la interferometría aunque hemos aprendido a sortear o a manejar estos desafíos esto sigue siendo más complicado sigue complicando el procesamiento existen varios datos que provienen del procesamiento de los datos de Sentinel-1 el procesamiento preliminar de los datos brutos los maneja la agencia espacial europea primero ellos reciben los datos de satélite y producen los datos de nivel 0 que son los datos brutos luego los de nivel 1 que es el single look complex o SLC y luego las imágenes de amplitud detectada en el rango terrestres y codificadas entonces estos datos son procesados y proporcionados a través del sistema de datos de Copernicus y los datos brutos y los datos de SLC son procesados para cada ráfaga o cada burst individual mientras que las imágenes en el rango terrestre combinan esas ráfagas para facilitar su uso los datos del satélite se dividen en secciones que no siempre se alinean perfectamente lo que puede generar algunos desafíos durante el procesamiento todos estos datos se archivan en el en la plataforma de Copernicus Data Space que es un repositorio en la nube ubicado en Europa también existe una transferencia automatizada de todos los datos de Sentinel-1 al Alaska Satellite Facility y el Alaska Satellite Facility actúa como un centro de archivos de la NASA de datos de radar así que el Alaska Satellite Facility pone estos datos a disposición del público y la siguiente sesión de esta serie contará con el científico principal del Alaska Satellite Facility que proporcionará más detalles sobre sus operaciones y cómo buscar los datos además hace aproximadamente un año ASF o el Alaska Satellite Facility introdujo un nuevo sistema de acceso que permite a los usuarios acceder a las ráfagas originales de las imágenes de Single Look Complex y este tipo de datos son el tipo de datos con los que trabajaremos hoy sin embargo para nuestros fines utilizaremos datos de coordenadas de radar y corregistrados convirtiéndolos entonces en coordenadas geocodificadas específicamente coordenadas UTM para toda América del Norte y estos datos procesados están archivados en el Alaska Satellite Facility y los utilizaremos para simplificar la creación de interferogramas también existe otro proyecto de la NASA llamado ARIA basado en JPL que procesa interferogramas para áreas seleccionadas y fechas específicas y ellos producen entonces interferogramas desenrollados geocodificados que también están archivados en el ASF estos interferogramas pueden ser muy útiles para análisis detallados y son parte de los datos al que podemos acceder todos los datos de banda L de NISAR se archivarán en ASF mientras que los datos de banda S se archivarán en los centros de datos de la Agencia Espacial de la India Israel NISAR producirá datos de nivel de diferentes niveles similares a los descritos para el proyecto ópera estos incluyen interferogramas enrollados en coordenadas de radar para áreas como las capas de hielo productos o datos geocodificados de single loop complex GSLC que son similares a los datos de ópera S1 CSLC de Sentinel 1 hablaré sobre un ejemplo utilizando los datos de ópera de S1 CSLC pero el procesamiento de los GSLC de NISAR será bastante similar además NISAR producirá interferogramas desenrollados geocodificados GUNW que son casi idénticos a los GUNW de Sentinel 1 excepto por las diferencias específicas de los propios satélites y para ellos que lo necesiten NISAR también proporcionará los SLC originales en coordenadas de radar voy a demostrar cómo utilizar cuadernos de Jupiter para este proceso y estos cuadernos están disponibles en la cuenta de GitHub del Dr. Fielding cuyo enlace pueden ver en esta diapositiva en esta demostración les guiaré paso a paso sobre cómo utilizar los SLC co-registrados para crear un interferograma sobre el área de Hawaii además hay más cuadernos disponibles a través del proyecto Opera en la página de Opera bajo applications para que puedan continuar con el aprendizaje y la exploración de los datos de radar entonces lo primero que vamos a hacer es buscar los datos en esta parte de la demostración les guiaré sobre cómo buscar los datos utilizando el Alaska Satellite Facility y para obtener más detalles sobre cómo realizar búsquedas en ASF asegúrense escuchar la parte la sesión 3 de esta capacitación entonces comenzaré accediendo al portal de ASF y buscando datos sobre la gran isla de Hawaii el Big Island dibujaré un cuadro de búsqueda alrededor de la isla y especificaré las fechas correspondientes a la erupción de 2022 luego elegiré el conjunto o los datos de Opera S1 que contienen los datos SLC corregistrados de Opera y una vez realizada la búsqueda identificaremos los gránulos que coinciden con la ubicación espacial y el periodo de tiempo y eventualmente encontraremos el SLC geocodificado para una ráfaga de la escena adquirida el 12 de diciembre de 2022 así que primero realizaremos la búsqueda y luego más tarde procederemos con la descarga en Jupyter Notebook y esta captura de pantalla muestra el proceso que acabamos de discutir estaremos buscando la escena adquirida el 12 de diciembre de 2022 como se explicó anteriormente también es posible buscar interferograma GUNW de área Sentinel-1 en el Alaska Satellite Facility y pueden realizar el mismo tipo de búsqueda que antes utilizando la misma caja geográfica y las fechas de inicio y de fin al seleccionar los datos de área S1 GUNW la búsqueda devolverá interferogramas y por ejemplo podrían encontrar un gránulo etiquetado como S1 GUNW Track 87 modo TOPS que muestra las dos fechas del interferograma y en este caso las fechas son el 22 de noviembre y el 4 de diciembre de 2022 un intervalo de 12 días así que cubrimos cómo usar archivos o datos de GUNW el año pasado en una capacitación de RSET sobre INSAR por lo que no entraré en más detalle aquí pero demostraré este interferograma GUNW para el área alrededor de Mauna Loa durante la erupción a finales de noviembre de 2022 el interferograma derivado de los datos de área de Sentinel-1 GUNW tiene una resolución espacial de 90 metros ok entonces lo que les voy a demostrar ahora es cómo hacer una búsqueda de datos de ópera en el Alaska Satellite Facility así que lo primero que hacemos es que vamos al Alaska Satellite Facility y vamos a la página de búsqueda de datos que se llama Vertex ok así que aquí estamos voy a agrandar la pantalla y nuestra área de interés es en Hawái así que voy a acercar la vista en Hawái usando la aquí para agrandar nos centramos en Hawái y ahora lo que voy a hacer es que voy a dibujar un cuadro alrededor de Mauna Loa así que voy a y a continuación entonces vamos a seleccionar el tipo de datos que queremos ópera 1 hay varios diferentes datos pero ópera 1 son los datos procesados por el proyecto ópera que incluyen SLCs geocodificados y corregistrados así como datos de amplitud corregidos radiométricamente y corregidos por terreno así que voy también a establecer bajo filtros las fechas el rango de fechas y voy a definir el rango del 15 de noviembre de 2022 hasta el 15 de diciembre de 2022 ok ya que la erupción ocurrió a finales de noviembre y ahora vamos a ejecutar la búsqueda y como pueden ver estas son las escenas de Sentinel 1 adquiridas durante este periodo de tiempo y hay dos números de pistas diferentes o hay varios diferentes números de pistas así que la T esta T en los nombres de los archivos hace referencia al número de la pista así que lo que estamos interesados es en la pista número 87 vamos a estamos interesados en esta pista esta pista fue adquirida el 4 de diciembre aquí tenemos la fecha de adquisición de 2022 y notarán que la siguiente parte del nombre del archivo es 185682 que hace referencia al número específico del burst o la ráfaga para esta escena de Sentinel y cada burst o cada ráfaga corresponde a un punto fijo en la superficie lo que entonces garantiza que los datos de múltiples adquisiciones sobre la misma área permanezcan corregistrados así que esta es la pista 87 y vamos a usar estos datos en un momento en el cuaderno Jupiter y pueden ver que es un archivo HDF5 HDF5 y el tamaño del archivo es de aproximadamente 252 megabytes es un archivo relativamente pero es porque tiene una resolución de 5 metros por 10 metros lo que proporciona entonces datos de alta resolución de muy alta resolución y si están interesados en más detalles sobre el proceso de búsqueda en el Alaska Satellite Facility la siguiente sesión la número 3 el doctor Franz Meyer y Heidi Christensen del Alaska Satellite Facility hablarán más en más detalle sobre cómo hacer búsquedas y aparte de eso todos los recursos que pueden encontrar en el Alaska Satellite Facility y ahora regresamos a la diapositiva ahora hablemos sobre cómo realizar el procesamiento ahora que hemos encontrado los SLCs corregistrados el mismo método de procesamiento se aplicará a los datos de NISAR en el futuro ya que los datos son esencialmente los mismos y es un poco desafortunado que el proyecto Opera haya elegido un nombre diferente pero los CSLCs y los GSLCs son básicamente lo mismo en realidad es bastante simple porque el trabajo pesado ya ha sido hecho en el procesamiento de Opera o de NISAR ya se ha manejado la tarea compleja de adquirir y corregistrar las dos imágenes la imagen de antes que llamamos la imagen de referencia y la de después que llamamos la imagen secundaria corregistrada entonces normalmente este paso requiere mucho tiempo de procesamiento pero ya se ha completado y el producto resultante se proporciona en un formato corregistrado entonces todo lo que necesitamos hacer es descargar tanto la imagen de referencia como la imagen secundaria y luego multiplicarlas en el dominio de números complejos lo que esencialmente resta la fase y este proceso nos da el interferograma de inmediato y a partir de ahí entonces se puede calcular la coherencia es sencillo a continuación aplicamos algo de multilooking que es el término técnico en radar para promediar los píxeles y si estamos y reducir el ruido el espejo si estamos usando los SLC corregistrados de Sentinel-1 hay un paso adicional que necesitamos hacer que el cual es fusionar los bursts o las ráfagas porque los datos se procesan en ráfagas separados con los GSLCs de NISAR este paso no es necesario porque los datos se procesarán como imágenes completas así que el resultado final es un interferograma enrollado y el proceso para obtenerlo es bastante directo esta diapositiva proporciona una representación gráfica del proceso que acabamos de discutir fue creada por Grace Bato en JPL para el proyecto Ópera y en este caso tenemos dos ráfagas una del 22 de noviembre y la otra del 5 de diciembre multiplicamos estas ráfagas como números complejos C1 y C2 para calcular la diferencia de fase no entraré en los detalles de por qué los números complejos funcionan de esa manera pero este proceso nos permite generar de inmediato el interferograma para el área alrededor de Mauna Loa y a partir de ahí podemos calcular la coherencia entonces después de funcionar los tres bursts o ráfagas podemos obtener el mapa completo de la deformación de la superficie de la erupción de Mauna Loa de 2022 el mapa a la derecha es el mapa de coherencia y pueden ver el área cerca de la cima de Mauna Loa donde hay una región pronunciada de baja coherencia esto indica donde los flúos de lava han alterado drásticamente la superficie y es una excelente manera de mapear los nuevos flúos de lava a partir del 5 de diciembre cuando se adquirió la segunda imagen ahora volvamos y realicemos el mismo procesamiento utilizando el cuaderno de Jupiter que Grace Pato creó para este para este cálculo así que he hecho algunas modificaciones y la versión actualizada está disponible en el GitHub entonces vamos a ir al cuaderno de Jupiter Notebook se llama Map Hawaii Deformation Lava Flow y vamos entonces primero abrimos el cuaderno no realmente no hay tiempo para repasar todo el proceso de cómo ejecutar los Notebooks en Jupiter esto ya ha sido cubierto en otros cursos anteriores este este cuaderno fue creado por Grace Pato en JPL y el Dr. Fielding ha hecho algunas modificaciones añadiendo anotaciones específicamente para esta capacitación y vamos entonces a entrar directamente en el contenido estamos utilizando los SCLCs co-registrados de Opera y estos tienen una resolución de 10 metros en la dirección norte-sur y 5 metros en la dirección este-oeste y estos datos están en coordenadas de UTM y los SCLCs co-registrados han sido pre-procesados por lo que están todos alineados entonces este es bueno al principio hay una descripción del 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 Notebook el siguiente paso el número el cero el primero digamos es configurar el entorno con Condor y este paso muestra cómo configurar el entorno no entrar en los detalles aquí así que sigamos al siguiente y carguemos los módulos necesarios y después tienen el paso número 2 tienen que ingresar los parámetros definidos por el usuario y aquí definimos los parámetros para el área de interés que queremos estudiar hemos creado un cuadro delimitador alrededor de la región de Mauna Loa con coordenadas de 155 oeste de la longitud y 19 grados norte de latitud el paso orbital del satélite descendente es decir el satélite se mueve hacia el sur y vamos entonces a utilizar la pista 87 la fecha de referencia será el 22 de noviembre y la fecha secundaria será el 4 de diciembre y guardaré los archivos de salida en un directorio en este caso en el MAC del doctor Fielding el directorio se llama user fielding downloads dentro de una subcarpeta llamada Mauna Loa D087 track o pista demo entonces después vamos a el paso 3 vamos a configurar el inicio de la sesión en Earth Data así que antes de continuar deben configurar su inicio de sesión en login en Earth Data y esta celda verificará si ya tienen un archivo netRC en su directorio de inicio que contiene sus credenciales de inicio de sesión y si el archivo existe el sistema tomará automáticamente su información de sesión si no le pedirá que ingresen su nombre de usuario y contraseña para iniciar la sesión y luego los guardará en el archivo netRC ya que el doctor ya tiene este archivo ya ha sido configurado nada más una vez hay que configurarlo no lo pedirá nuevamente ok entonces el siguiente paso el 4 usamos el módulo de ASF ASF search para consultar el Alaska Satellite Facility Data Archive el repositorio centro de archivos de de del Alaska Satellite Facility y es el mismo proceso que seguimos en la interfaz gráfica pero ahora está automatizado y estamos buscando específicamente los datos de Sentinel 1 SLC de ópera con nivel de procesamiento CSLC vamos a especificar el área de interés la dirección del pase las fechas de inicio y fin y después ejecutar la celda que es y se encuentran aquí 6 bursts que coinciden con estos criterios y el siguiente paso carga los bursts o las ráfagas seleccionadas en un geodata frame y esto nos permite ver más claramente los metadatos de cada burst o cada ráfaga y entonces aquí filtramos los bursts para incluir solo las escenas de referencia y secundaria y si el intervalo de tiempo fuera más largo podríamos tener múltiples ráfagas o bursts de fechas adicionales pero para este ejemplo tenemos 6 3 bursts para 2 fechas diferentes entonces finalmente vamos a generar un mapa que muestra la cobertura de de estas bursts o estas ráfagas como pueden ver los bursts cubren las partes occidentales y centrales de la isla grande donde se encuentra la cima de Mauna Loa y es importante asegurarse que los bursts cubran la región de interés así que este paso nos ayuda a verificar que los bursts se alinean correctamente con el área de estudio el siguiente paso número 5 descargar los sclc s1 localmente y aquí descargamos los datos como ya ejecutado este proceso antes no lo descarga nuevamente pero si lo están haciendo por primera vez tienen que descargar rápidamente si tienen una buena conexión a internet o si no va a demorar un poquito cada archivo tiene alrededor de 250 megabytes lo cual es mucho más pequeño que una imagen completa de sclc entonces el paso número 6 leer cada cslc s1 y apilarlos juntos así que apilamos los bursts y determinamos a qué fecha corresponde cada uno y este paso abre los archivos y verifica el contenido para asegurarse de que todo esté correcto ok el paso número 7 generar los interferogramas calcular la coherencia aquí estamos listos para generar los interferogramas usamos las funciones proporcionadas para calcular los interferogramas y realizar el multilooking como mencioné antes y luego guardamos los resultados en archivos geotips este entonces aquí procesamos cada uno de los bursts el slc de referencia y el slc secundario para cada par entonces realiza una subtracción de fases calcula los interferogramas y la coherencia y una vez completado podemos visualizar estas imágenes así que tenemos tres gráficos en total uno para cada burst la primera es la primera figura corresponde al burst más al norte que se encuentra mayormente en al norte de la zona de deformación volcánica la segunda figura muestra la coherencia para ese burst más al norte la tercera figura es parte para el burst central es el interferograma para el burst central donde se encuentra la cima de Mauna Loa y debajo de ese vemos la coherencia para ese burst central y finalmente el siguiente gráfico la siguiente figura corresponde al burst más al sur junto con su mapa de coherencia así que en el siguiente paso el ocho la primera celda contiene la definición de la función para unir los interferogramas por burst y el siguiente paso es unir el nueve unir los burst la primera celda une los interferogramas y la segunda celda une los archivos de coherencia y este proceso puede requerir una cantidad considerable de memoria por lo que puede tardar entonces el resultado final es el interferograma unido y es un interferograma enrollado de Sentinel US 1 aquí lo tenemos Sentinel 1 tiene una longitud de onda de 5.6 centímetros por lo que cada franja corresponde a la mitad de la longitud de onda de radar es decir 2.8 centímetros y ahora podemos contar el número de franjas para calcular la deformación total un análisis más avanzado implicaría desenrollar las franjas pero como esto es una capacitación introductoria no entraremos en el paso de desenrollado este proceso es más complejo y requiere más experiencia hoy nos centraremos en el interferograma y en el mapa de coherencia siguiente el mapa de coherencia como mencioné antes tiene áreas oscuras y áreas no oscuras aquí las áreas oscuras cerca de la cima de Mauna Loa son las regiones donde los flúos de lava han cubierto completamente la superficie la cima de Mauna Loa es visible como un círculo oscuro en el centro con los flúos de lava extendiéndose hacia el norte y el sur el flúo hacia el norte fue particularmente preocupante ya que se acercaba una carretera más abajo en la colina o en esa pendiente entonces tener este tipo de información fue fundamental para determinar hasta dónde llegaba el flúo de lava dado que el radar cubre todo el área de Mauna Loa también podemos ver que algunos de los flúos de lava se extendieron hacia el sur desde la caldera principal pero no se desplazaron muy lejos y una de las preocupaciones iniciales durante la erupción era hasta dónde podrían llegar los flúos de lava hacia el sur y este análisis confirmó que no se extendieron mucho en esa dirección así que en resumen este es un resumen básico de cómo podemos usar los SLC corregistrados para crear interferogramas y mapas de coherencia o correlación a partir de datos de radar y en este caso para la erupción volcánica de Hawái en 2022 ok entonces ahora lo que les quiero demostrar es cómo ver estos resultados porque los guardamos en formato geotiff cómo verlos en visualizarlos en QGIS dado que los interferogramas y los mapas de coherencia se guardaron en geotiffs podemos abrirlos directamente en QGIS reconoce la ubicación de los datos a partir de los metadatos en los archivos de geotiff y también he cargado imágenes satelitales de google para proporcionar contexto al interferograma y aquí pueden ver la cima de mauna loa además pueden activar y desactivar el mapa de coherencia para visualizar cómo varía la coherencia y una de las observaciones interesantes es que las áreas en verde en la imagen satelital que corresponden a las partes más boscosas de mauna loa en las elevaciones más bajas muestran baja coherencia así que estas áreas aquí como esperábamos y hablamos un poco sobre esto en la presentación la baja coherencia en las elevaciones bajas se debe a la vegetación en las elevaciones más altas donde no hay árboles la baja coherencia se debe a los flúos de lava que han alterado completamente la retrodispersión del radar cambiando la superficie y esta imagen captura los dos factores principales que afectan la coherencia que son la vegetación en las elevaciones más bajas y los flúos de lava en las elevaciones más altas y pueden alterar entre las dos capas en QGIS para ver cómo estos factores reflejan en el mapa de coherencia y también pueden observar áreas donde hubo flúos de erupciones pasadas tal vez hace un siglo en la zona de Coa y notarán estos antiguos flúos de lava tienen alta coherencia porque están desprovistos de vegetación mientras que los flúos de lava más recientes muestran coherencia reducida lo que indica que han sufrido una mayor alteración en la superficie así que en conclusión este es un resumen rápido o breve de cómo interpretar interferogramas y mapas de coherencia para erupciones volcánicas análisis similares pueden aplicarse a otros eventos como terremotos deslizamientos de tierra o cualquier proceso que altere la superficie terrestre y esto entonces concluye esta demostración y ahora regresaré a la diapositiva para hacer un resumen general aquí tenemos un resumen de lo que cubrimos hoy el punto clave de la teoría de INSAR es que utiliza la fase de la señal de radar reflejada para medir la distancia entre el satélite y el suelo o la superficie y viceversa con una precisión muy alta la coherencia o correlación local de la fase de INSAR es una medida sensible de cuán estable es la superficie o la cobertura en la superficie que puede incluir la vegetación a la escala de la longitud de onda del radar los ciclos de fase en los interferogramas enrollados de pasadas repetidas muestran cambios en la distancia que son proporcionales a la mitad de la longitud de onda del radar para los satélites Sentinel-1 y otros satélites de banda C esto es aproximadamente 2.8 centímetros mientras que para NISAR la mitad de la longitud de onda será de 12 centímetros esto hace que NISAR sea ligeramente menos sensible pero permite una coherencia mucho mejor en áreas con vegetación la demostración de hoy mostró cómo podemos crear fácilmente un interferograma utilizando sólo unos pocos comandos de pitón basados en productos INSAR preprocesados de ópera los SLCs y GUNWs corregistrados permiten realizar análisis adicionales con sólo unos pocos pasos adicionales y este mismo enfoque se aplicará a NISAR donde trabajaremos con GSLCs y GUNWs las mediciones INSAR son útiles para una amplia variedad de aplicaciones terrestres y estas aplicaciones involucran digamos el movimiento de la superficie o el desplazamiento de materiales en la superficie estas incluyen el monitoreo de terremotos deslizamientos de tierra erupciones volcánicas y procesos hidrológicos como la extracción de aguas subterráneas además son fundamentales para estudiar la dinámica de los glaciares y la tasa de movimiento de los glaciares y otros fenómenos que causan desplazamientos de la superficie o el movimiento de grandes estructuras como puentes y presas les recuerdo que hay una tarea asignada con esta capacitación la tarea se abrirá el 20 de noviembre la pondremos en la página de la capacitación y la fecha de entrega es el 4 de diciembre el certificado de finalización de curso lo recibirán aquellos participantes que hayan asistido a las tres sesiones en vivo completen la tarea a la fecha indicada y el certificado lo recibirán por correo electrónico aproximadamente dos meses después del cierre de la capacitación y aquí está la información de contacto del doctor Eric Fielding si tienen alguna pregunta sobre el material de hoy o también igual me pueden enviar a mí un email y yo con mucho gusto se lo traduzco y se lo hago llegar al doctor Fielding y con eso llegamos al final de la sesión de hoy quisiera agradecer al doctor Eric Fielding por el excelente material de hoy y también por la demostración también quisiera agradecer a Grace Pato por su apoyo en la formulación del Jupiter Notebook que vieron hoy también quisiera agradecer a todos los participantes y especialmente por todo el interés y todas las preguntas que han estado entrando así que ahora vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas muy bien entonces como mencioné el doctor Eric Fielding y la doctora Grace Pato están en línea ya han estado comenzando a contestar las preguntas que han estado llegando así que vamos a comenzar desde la primera pregunta que dice ¿cómo realizar la descarga de SMAP? de acuerdo a lo visto de a la clase anterior intenté descargarla por el mismo portal y no fue posible también intenté con Earth Data Search pero al iniciar el proceso de descarga al final siempre me genera este error que escribió la persona aquí ¿cómo puedo descargar estas imágenes? y lo que sugiere el doctor Fielding es que se comuniquen con la oficina de Earth Data si realmente los datos de SMAP de radar no hemos hablado sobre eso también están en Alaska Satellite Facility y esta es una pregunta para la próxima sesión que vamos a tener expertos de la Alaska Satellite Facility y ellos conocen un poco más las mayores detalles sobre estos datos de SMAP que están almacenados ahí ok seguimos entonces a la siguiente pregunta la número dos en la interferometría de paso rápido existe un límite de tiempo a partir de cual la decorrelación sea tan significativa que sea necesario analizar la serie de tiempo en segmentos de fecha y la respuesta es que el tiempo límite para la decorrelación o esa pérdida de coherencia depende en gran medida sobre la cobertura terrestre o sea que hay en la superficie digamos si hay un bosque denso para un radar de longitud de onda corta podría ser de unos pocos días y en áreas sin vegetación y con una superficie estable digamos sin arena suelta la coherencia puede ser excelente aún durante un par de años así que el doctor Pilding indica que él creó un interferograma de 7 años sobre un desierto en Irán y no tuvo pérdida de coherencia así que totalmente depende de las características de la superficie la siguiente pregunta la número 3 Nizar cubrirá Europa hay algún software de la NASA para procesar las imágenes de Nizar hasta obtener el modelo de elevación digital algún software tipo SNAP como el de la Agencia Espacial Europea la respuesta es que Nizar cubrirá toda la superficie terrestre del planeta excepto por la parte norte de Groenlandia y NASA no tiene un software abierto para generar modelos de elevación digital con INSAR la siguiente pregunta la número 4 ¿qué satélites hay actualmente para obtener modelos de elevación digital de alta a media resolución por medio de INSAR el satélite 1 A y B de la ESA tienen imágenes con suerte cada 6 días y baselines de 150 a 300 metros como de bueno para obtener buena topografía nosotros hemos hecho pruebas en el norte de Europa y hay mucha diferencia con el modelo de elevación digital de Copérnico por ejemplo el doctor Phelini indica que los satélites más adecuados para realizar modelos o crear modelos de elevación digital son los satélites de TerraSAR-X que son un par de satélites al igual que Tandem-X ya que pueden adquirir datos de INSAR de una sola pasada en dirección opuesta a la trayectoria cuando utilizan INSAR de pases repetidos para crear un modelo de elevación digital se obtienen errores de elevación debido a los cambios en atmósfera entre las dos adquisiciones ahora los datos de TerraSAR-X y de Tandem-X no son completamente abiertos pregunta 5 ¿qué pasa con los satélites que terminan su vida útil en el espacio la respuesta es que los satélites al llegar al final de su vida útil son movidos a una órbita más baja para que vuelvan a entrar a la atmósfera y quemarse en la atmósfera de la Tierra y esto lo han hecho con el satélite Sentinel-1b pregunta 6 ¿es recomendable hacer procesamiento con Orfeo Toolbox? La respuesta es que el doctor Filling dice que él piensa que la caja de herramientas de Orfeo puede trabajar solo con amplitud con los datos de amplitud de radar y con datos polarimétricos pero que no funciona con la fase con INSAR que no hace interferogramas pregunta 7 en el terremoto de Irán del 2003 ¿cómo eliminaron el efecto de la vegetación en la correlación? Este efecto era por el crecimiento de los cultivos y qué imágenes de radar se restaban y en qué fechas el doctor Filling responde que se crearon dos interferogramas un par antes del terremoto y un par durante el tiempo del terremoto durante y bueno no durante pero después del terremoto dice que al restar la coherencia o imagen de correlación antes al terremoto con los de la coherencia cosísmica eso removió o redujo el efecto de la vegetación sobre la coherencia la pregunta 8 dada la sensibilidad de la señal de radar a la estructura y humedad de la vegetación cómo se calibra y valida la estimación de biomasa usando datos a los pálsar en diferentes tipos de bosques considerando las variaciones en la densidad altura y contenido de agua de la vegetación así como las influencias topográficas y atmosféricas qué mejoras metodológicas propone para minimizar la incertidumbre asociada a la estimación realmente para la estimación de biomasa se necesita la amplitud y múltiples polarizaciones y para ello voy a poner un enlace aquí porque el SAR handbook tiene una guía sobre cómo estimar biomasa pero la estimación de biomasa no se puede hacer con INSAR la pregunta número nueve ópera tiene imágenes sobre Europa y la respuesta es que el proyecto ópera procesa varios datos o productos a nivel global incluyendo datos sobre España estos incluyen datos sobre o productos sobre la dinámica de la superficie del agua en la superficie o de la extensión del agua en la superficie utilizando los datos armonizados de Landsat y Sentinel 2 son datos ópticos y también de Sentinel 1 dice que ópera también genera datos de disturbios alteraciones en la vegetación de a partir de los datos ópticos armonizados de Landsat y Sentinel 2 dice que hay un producto intermedio de Sentinel 1 que es corregido radiométricamente y geométricamente lo que llaman el radiometric terrain corrected y esos datos están accesibles a nivel global los el proyecto ópera nada más está generando datos de CSLC de Sentinel 1 y pronto estarán disponibles los datos de desplazamiento de Sentinel 1 para Norteamérica y Centroamérica la pregunta número 10 mi pregunta en el sentido de considerando la influencia de la vegetación densa en la coherencia de radar cómo se pueden utilizar las medidas de coherencia y correlación derivadas de datos de radar para monitorear y detectar cambios sutiles en la cobertura del suelo en áreas de conservación estricta como la tala ilegal selectiva la degradación del bosque o la invasión de especies invasoras y distinguirlos de las variaciones naturales de la vegetación la respuesta es que para que la coherencia de INSER sea útil para la detección de tala en un área de un bosque porque la zona de tala podría volverse más coherente después de la tala puede que la coherencia pueda ser útil las imágenes de amplitud de radar probablemente son más útiles para detectar disturbios en el bosque esto es correcto para detectar disturbios en los bosques los datos más indicados serían los de amplitud y no los de INSER p p pregunta 11 ¿hay algún periodo o intervalo de tiempo recomendado para utilizar dos imágenes por ejemplo de Sentinel 1 para formar un interferograma la respuesta es que el mejor intervalo de tiempo para los interferogramas dependerá completamente de la composición de la cobertura del suelo si se está realizando interferogramas con Sentinel 1 en un área boscosa tendrán que utilizar intervalos de tiempos cortos de 6 a 12 días tal vez hasta 24 días en zonas con menos vegetación la coherencia puede ser adecuada para intervalos de tiempo más largos el análisis de serie temporales de INSAR puede combinar mediciones de múltiples interferogramas de corto tiempo para medir desplazamientos de la superficie durante un intervalo más largo la pregunta 12 donde podemos descargar datos de elevación digital de la NASA y que resolución tienen la respuesta es que el NASA modelo de elevación digital está disponible de archivo de datos del NASA Land Processes y tiene una resolución espacial de 30 metros o un arco por segundo o sea tiene la misma resolución que SRTM pero una calidad una mejor calidad la pregunta 13 ¿qué opciones existen disponibles para el procesamiento de serie de tiempo de INSAR con imágenes de ALOS 1 y ALOS 2? la respuesta es que el software ICE 2 disponible en el GitHub se puede utilizar para el procesamiento INSAR utilizando datos de ALOS 1 y ALOS 2 y después pueden utilizar el paquete MIT P en GitHub y pueden realizar el análisis de series de tiempo INSAR hay otros paquetes pero este es el que el doctor Fielding utiliza la pregunta 14 ¿cómo se puede hacer coincidir los píxeles de las imágenes de radar de Sentinel 1 con los píxeles de las imágenes ópticas de Sentinel 2 mediante convolución a fin de funcionar ambos productos para un modelo de Machine Learning la doctora Bato indica que el proyecto de Opera está procesando los datos de radar de Sentinel 1 y para obtener imágenes con corrección radiométrica del terreno geocodificadas y sin los efectos de la topografía o sea son imágenes listas para análisis los datos están disponibles en el ASF por medio de la Alaska Satellite Facility de la NASA y estos serían excelentes datos para combinar con imágenes ópticas de Sentinel 2 para el aprendizaje automático Pregunta 15 ¿el cuaderno se puede abrir en Google Colab? La respuesta es que el cuaderno de Jupyter no ha sido probado en Google Colab fue diseñado para ejecutar en el sistema de Jupyter Laboratory la pregunta 16 que contiene dos preguntas solo al utilizar un solo satélite a partir de 2021 no se puede hacer interferometría puesto que falta un sensor y la otra supongo que esto se refiere a Sentinel 1 a los datos de Sentinel 1 ya que hay un solo sensor Sentinel 1 a partir de 2021 y la otra parte la pregunta se pueden usar CSLC de Sentinel 1 con herramientas de snap o solo en pitón o en google earth engine la respuesta es que la pérdida del Sentinel 1 b no impide el uso de interferometría solo reduce la capacidad del sistema para adquirir datos la otra parte de la pregunta la respuesta sería no creo que snap tenga soporte para los datos CSLC de Sentinel 1 en este momento y no se sabe todavía si planean agregar soporte en el snap toolbox la pregunta 17 los datos de ópera son de Sentinel 1 la respuesta es que sí los datos CSLC de ópera accesibles son de Sentinel 1 y más adelante se harán disponibles los datos de NISAR pregunta 18 los cultivos agrícolas como la soya el maíz o el trigo afectan la coherencia en los interferogramas generados con Sentinel 1 para determinar desplazamientos del terreno debido a subsidencia por extracción del agua es preferible trabajar con banda L en estas áreas y la respuesta es que la vegetación en los campos agrícolas afectará definitivamente que afectará la coherencia en función a la densidad de las hojas y los tallos los cultivos altos como maíz causará una mayor pérdida de coherencia que los cultivos más bajos como la soya en el caso de Sentinel 1 que es de banda C los datos de banda L funcionarán mejor en las zonas agrícolas porque no se no hay tanta pérdida de coherencia por el crecimiento o por el movimiento de los cultivos pregunta 19 mi pregunta si es es si existe un método para evaluar estadísticamente el error en estimación del desplazamiento mediante interferometría la respuesta es que la coherencia en INSAR es una medida de el error en el desplazamiento en la superficie los efectos de la atmósfera en el desplazamiento en las mediciones de desplazamiento de INSAR pueden ser estimadas procesando una serie de interferogramas y haciendo una un análisis temporal natural la pregunta número 20 existe algún ejemplo del uso de información de INSAR para advertir el movimiento de masas digamos sedimentos o rocas que pueda ser considerado en prevención de desastres debido al CC no sé qué es ese la respuesta es que INSAR puede medir desplazamientos de tierra movimientos o desplazamientos de tierra gradualmente en áreas extensas también puede detectar pequeños movimientos graduales en pendientes consistentemente que sean consistentes sobre varios o sea que se puedan ver consistentemente en varios píxeles dice que la erosión caótica de las piedras o sedimentos puede causar una pérdida de coherencia y esto puede ser usado para detectar la erosión o deposición que ha ocurrido pero no puede ser cuantificado la pregunta 21 cómo se determina la línea de base óptima en INSAR para minimizar errores y maximizar la precisión en la medición de deformaciones topográficas la respuesta es que para medir la deformación en la superficie la línea de base óptima es cero o casi cero para estimar la topografía la línea de base debe ser de 300 o 400 metros para banda c de pases repetidos de INSAR pregunta 22 ¿existe alguna perjudicación error agregado o no de los resultados al analizar mediante interferogramas de eslaves o movimientos de tierra causados por movimientos masivos de agua la respuesta es que el movimiento de de tierra o movimientos en la superficie de la tierra causados por movimientos de agua cuesta abajo va a causar un movimiento caótico en los elementos en la superficie y por ello va a causar una completa pérdida de la coherencia de INSAR la pregunta 23 el archivo ALOS INSAR es gratuito y la respuesta es que la el Alaska Satellite Facility que es el centro de archivos el repositorio de datos de radar de la NASA tiene una copia completa de los datos de radar de ALOS PALSAR y los pueden acceder gratuitamente ok y yo creo esta es la última pregunta cc climate change gracias ok así que llegamos a la última pregunta así que bueno cualquier pregunta adicional pueden comunicarse ya sea directamente conmigo yo le hago llegar la pregunta al doctor fielding o lo pueden contactar a él directamente también y quisiera agradecer a todos los participantes recuerden que hay una sesión más que será sobre todos los datos de radar que pueden acceder por medio de la Alaska Satellite Facility además de todos los recursos que ellos tienen disponibles la próxima sesión próximo miércoles a la misma hora gracias a todos los participantes gracias a los instructores de hoy al doctor fielding a la doctora Grace Battle antes de cerrar el doctor fielding quisiera dar algunas palabras de cierre doctor fielding go ahead please gracias para participación y obligada participación muchas gracias doctor fielding muchísimas gracias a todos y al equipo de ARCET por hacer esto posible deseándoles a todos un excelente resto del día y hasta la próxima ¡Gracias!